Como ya se había venido informando, la más criticada de intrusos ha sido Maka Carriedo, quien en varias ocasiones ha sido tachada por el público de ser muy poco educada, corriente y hasta de simplemente no tener el carácter adecuado para una emisión como intrusos, por lo que creen que desentona dentro de la convivencia entre los demás conductores. Ya en su momento Maka fue criticada por subir los pies a la mesa, lo que para muchos es una falta de seriedad y de respeto al público. Y ahora si no le bastaba con eso, una vez más hizo algo que desató la furia entre los televidentes y que expresaron su molestia en las redes sociales, todo porque creen que Maka Carriedo trató de forma irrespetuosa a una invitada especial, a la cual le hizo caras y hasta llegó un momento donde las cosas fueron muy tensas y claramente provocó la molestia de la invitada en televisión nacional. Fue Laura Zapata quien estuvo como invitada en el programa en el cual presentó su libro de poesía. Y todo el problema empezó cuando Laura intentó leer una parte del mismo. Mientras Laura le ponía sentimiento a su lectura, Maka no paraba de hacer caras que podrían tomarse como de burla. Todo esto lo captó la cámara de intrusos y la misma Laura se dio cuenta, ya que mientras leía levantaba la cabeza para ver a los conductores y en un momento vio a Maka haciendo una seña con la mano, por lo que Laura Zapata se le quedó viendo un instante con algo de disgusto. Pero momentos después cuando Laura hablaba, tocaron el tema del reto viral de Talía, un tema que claramente no le agradó a Laura Zapata. Pero eso a Carriedo no le importó y le dijo que hicieran el reto en ese momento. Laura simplemente le ignoró, pero Maka aún así volvió a insistir e incluso gritó a la producción que le pusieran la música de Talía y le dijo a Laura, vamos a hacerlo. Laura ya en tono muy molesto le dijo, hazlo tú, a ti sí te ha de quedar. El momento de tensión duró unos instantes, hasta que Pepillo intervino para hablar de otro tema, al ver que Laura estaba estallando en contra de Maka. Más tarde en redes sociales, Laura Zapata escribió que Maka es una cobarde, pues no dice las cosas de frente, además de que es una maleducada, a la cual no se le puede pedir educación porque no la tiene. Laura fue apoyada por la mayoría del público, quienes una vez más pidieron la salida de Maka del programa y hasta le exigen que renuncie, pues no tiene nada que aportar a la emisión. ¿Y a ustedes qué les parece todo esto? ¿Creen que Maka Carriedo tiene futuro como conductora o que poco a poco puede ir decayendo por tantas críticas que se está ganando en redes?